Encuentro de mundos Encuentro de mundos Alturas inundadas de colores Que las surcan a las grandes Dándoles poder El relincho fue capaz de reducirlo Y su vuelo milenar Aún cubre de pasión Un río de sangre Corrió El camino caminante le recuerda que es el suelo Alimenta una historia de dolor Al tiempo resistido Con orgullo tierra, mares y una sangre Antigua como el sol Genio y figura Aún con altas duras Un río de sangre Corrió Genio y figura Es imposible olvidar Una sangre que luce mortal Algo les dice que están Llenos de marcas Un sol Un río de sangre Genio y figura Con altas duras Un río de sangre Un río de sangre Con altas duras Un río de sangre De la muerte Mentira Un río de sangre Esos cipres Esos cipres Un río de sangre Un río de sangre Algun Cleo de sangre Música Música Río de sangre con yo Música Eso se llamaba genio y figura Historia de pueblos, encuentro de mundos Música